En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con gozo el corazón cante la vida, presencia y maravilla del Señor, de luz y de color bella armonía, sinfónica cadencia de su amor. Palabra esplendorosa de su verbo, cascada luminosa de verdad, que fluye en todo ser que en él fue hecho, imagen de su ser y de su amor. La fe cante al Señor y su alabanza, palabra mensajera del amor, responda con ternura a su llamada, en himno agradecido a su gran don. Dejemos que su amor nos llene el alma, en íntimo diálogo con Dios, en puras claridades cara a cara, bañadas por los rayos de su sol. Al Padre subirá nuestra alabanza, por Cristo nuestro vivo intercesor, en alas de su Espíritu que inflama en todo corazón su gran amor. Amén. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 2 En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un niño. Viendo qué hermoso era, lo tuvo escondido tres meses. No pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, la embadurnó de barro y pez, colocó en ella la criatura y la depositó entre los juncos, junto a la orilla del Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué paraba. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo, mientras sus criadas la seguían por la orilla. Al descubrir la cesta entre los juncos, mandó a la criada a recogerla. La abrió y miró dentro y encontró un niño llorando. Conmovida comentó, es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿Quieres que vaya a buscarle una nodriza hebrea que críe al niño? Respondió la hija del faraón, anda. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo, Llévate al niño y críamelo, y yo te pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, diciendo, Lo he sacado del agua. Pasaron los años, Moisés creció, fue a donde estaban sus hermanos y los encontró transportando cargas. Y vio como un egipcio maltrataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente, salió y encontró a dos hebreos riñendo y dijo al culpable, ¿Por qué golpeas a tu compañero? Él le contestó, ¿Quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio? Moisés se asustó pensando, La cosa se ha sabido. Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para darle muerte, pero Moisés huyó del faraón y se refugió en el país de Madian. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Aparece en este capítulo 2 del Éxodo, la persona de Moisés. Y la narración nos trata de contar cómo él nació en un tiempo de adversidad. Era descendiente de Israel, era de la tribu de Leví. Ahora, miremos la escena y nos encontramos todo el tiempo de adversidad que está viviendo este pueblo bajo el gobierno de ese faraón. Ese faraón es un perseguidor de la vida naciente. Ese faraón es un torturador del pueblo de Israel. Israel con crueles trabajos. Y ahí, en ese tiempo de adversidad, nace un líder, nace un instrumento en las manos de Dios. Así lo vamos a ver más adelante. Pero ahora nos damos cuenta que la narración nos va a poner en ese escenario de adversidad. En medio de la adversidad, se desarrollan ciertas cualidades en favor de la vida. Eso le pasa a todos los pueblos. Eso le pasa a todas las familias. Cuando más acosados estamos, cuando más desesperados estamos, nosotros somos capaces de encontrar la manera de sobrevivir, la manera de encontrar camino de vida. Y más una mamá atacada, más una mamá que tiene que desarrollar la astucia para defender la vida. Y ese pudiera ser el título de este capítulo, Astucia de una madre para defender la vida de un líder naciente. Primero, lo tiene escondido tres meses, y ahí está desafiando las leyes antivida que ha promulgado el faraón. Segundo, se las ingenia para llevarlo al Nilo, pero llevarlo con vida, no para desecharlo, sino para salvar la vida de esta criatura. Es bella esta narración. El Nilo es el escenario, el gran río de Egipto. Y allí, entre los juncos, la hija del faraón encuentra a esta criatura como en un cofre, y ve que es un niño de raza hebrea. Pero ella se conmueve. Aquí hay un instrumento también de vida. El sentimiento de maternidad, el sentimiento femenino, opta por la vida. Ella se conmueve, y pasa de conmoverse a comprometerse, porque acepta que una madre hebrea lo críe, y después lo recibe como su hijo adoptivo, allí en la corte del faraón. Podemos decir que la hija del faraón también está desobedeciendo las normas antivida promulgadas por su padre, el faraón. Lo lleva precisamente al palacio, y por eso Moisés se cría en el ambiente del palacio del faraón. La segunda parte de este capítulo 2 nos va a mostrar los primeros indicios de liderazgo, de ese líder jefe, de ese líder juez, de ese líder sensible que va a ser Moisés. Primero interviene defendiendo a un hebreo que es maltratado por un egipcio y llega hasta el homicidio del agresor, y luego entra en el conflicto de dos de su misma raza, de dos hebreos. Pero ahí empieza a cambiar su vida, porque él se da cuenta que el homicidio que ha cometido ha sido conocido, que no se mantiene en el secreto. De esta manera, el líder llamado Moisés tiene que huir del faraón que lo está persiguiendo para asesinarlo. Tiene que refugiarse, se va a la clandestinidad. Durante todos estos días estaremos leyendo la vida de Moisés, su liderazgo y la obra de Dios a través de él en favor de su pueblo. Salmo 68 Me estoy hundiendo en un sieno profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hundura del agua, me arrastra la corriente, pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Mírenlo los humildes y alégrense, busquen al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11 En aquel tiempo, se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corozain! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sallal y ceniza. Le digo que el día del juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti habría durado hasta hoy. Le digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La conversión es el tema central de la Palabra de Dios en este día, capítulo 11 de San Mateo. Pero atención, la conversión es un regalo personal y es una tarea de cada uno de nosotros. Es un regalo porque Dios nos llama a la conversión, pero es una tarea porque nosotros debemos dar esos pasos de vida nueva. El Espíritu Santo viene a ayudarnos a transformar, a renovar nuestra forma de pensar, de vivir, de trabajar, de relacionarnos. Pero el Señor Jesús está hablando de una conversión comunitaria, está hablando de unas ciudades de Galilea, Corozain, Betsaida, Cafarnaún, pueblos donde el Señor ha estado predicando, donde ha estado haciendo los signos milagrosos y sin embargo ellos se quedan con el signo externo, pero no se transforman. Son sociedades duras de corazón, no descubren al Salvador y por eso no cambian sus actitudes. Siguen siendo pueblos injustos, idólatras, pueblos con enemistades, pueblos con corrupción. Hoy el Señor nos está invitando a la conversión personal y también a que nosotros ayudemos para que nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestros países se transformen y dejen reinar a Cristo en las decisiones que toman en el orden político, en el orden económico, que los gobernantes se transformen y todos los ciudadanos, hombres y mujeres pongan a Dios en el centro de su vida. Señor, mira a nuestros pueblos con misericordia. Tú eres el Redentor, Tú eres el Salvador, danos una mano para que encontremos el camino de la conversión, de la vida nueva y para que los valores del reino, la justicia, el amor, la vida, la paz y la verdad se conviertan en el estilo de vida de nuestro pueblo. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.